En el evento donde se conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento, contó con la vinculación de la Policía Nacional, Batallón Galán del Socorro y la Agencia Colombiana para la Reintegración. Hoy junto a la Policía Nacional y el Ejército Nacional estamos conmemorando el Día Internacional del No Reclutamiento de Niños, Niñas y Jóvenes. Gracias al espacio que nos brindó el Colegio San Carlos, estamos haciendo una jornada deportiva, una jornada también de arte y cultura, promoviendo a que los chicos, a los jóvenes, rechacen este acto que atenta contra su proyecto de vida y su juventud. Es muy importante porque con esta actividad estamos empoderando a los chicos para que prevengan esa problemática, para que fortalezcan estos espacios de aprovechamiento del tiempo libre, para que el colegio sea un espacio también protector frente a sus derechos y que no se vean vulnerados frente a lo que es esa problemática de reclutamiento. Por su parte, el comandante de la Estación de Policía San Gil y la Coordinadora de Infancia y Adolescencia aclaran que en el municipio y la región no se presenta esta problemática. Sin embargo, es muy importante realizar estas actividades para que la juventud conozca sobre el proceder y el actuar de los delincuentes. Aquí la idea es que los menores que no tienen conocimiento qué es el reclutamiento forzado, pues ellos sepan identificarlo cuando alguien pretenda involucrarlos en esto. Y obviamente se les dan los mecanismos y la cadena de información, cómo se tiene que manejar, a qué autoridades primero se le tienen que informar y obviamente nosotros actuaremos depende de las denuncias que se presenten. En el municipio como tal se vienen desarrollando diferentes actividades, mensualmente se realizan actividades, bien sea en los colegios o en los diferentes parques del municipio, con el fin de dar a conocer y prevenir este flagelo que afortunadamente en el municipio no se ha presentado. Estudiantes del Colegio San Carlos que hicieron parte de esta jornada se vincularon mediante la elaboración de pancartas con mensajes alusivos al no reclutamiento de menores. Igualmente las directivas de la institución educativa manifiestan que dentro de la educación impartida al estudiantado se encuentra la Cátedra de la Paz. En el colegio se están haciendo programas que conlleven a fortalecer la paz, por decir algo ya este año se inició de manera seria la Cátedra de la Paz y todas esas cositas, todas esas actividades que se hacen donde hay intercambio en jornadas lúdicas, jornadas educativas son importantes para que el joven sepa que delinquir no paga, como diría el eslogan de alguna entidad del gobierno. Nosotros estuvimos participando, ayudando a hacer un cartel y con mis compañeros y todos estuvieron realizando actividades como el fútbol, estuvieron también pintucaritas y todo eso. Pues para nosotros es muy bueno porque el reclutamiento comienza desde los jóvenes que no tienen una educación y en sus casas no tienen como la atención de sus padres y necesitan como el apoyo de otras personas y los ilusionan.